Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una pequeña reseña de esta colonia con atomizador para dama que pertenece a la línea de Arabella y se llama Lou de Amouret. Realmente no sé cómo se pronuncia, creo que viene en francés. Por ahí estuve buscando y en algunas páginas me decían que se pronunciaba Lou, en otras Lou, no hablo francés. Entonces en español, Léau de Amouret. Esta salió en un precio de 100 pesos, pero su precio registrado es de 140. Y esta es su clave con la que aparece dentro del catálogo lo que nos menciona. Es que es una floral cítrica maderosa. Esta colonia contiene pequeños glitters. En sí, la cajita viene así, en un color café medio color amarillo mostaza, como si simulara algún dorado. Y unas estrellitas que se me figuran como la estrella de anís, algo así. Miren, todo alrededor, en la parte de atrás, las instrucciones de uso, los ingredientes, las marcas donde está registrada y el número de lote y la clave con la que aparece en folleto. La cajita, pues, como sabemos, no vienen con papel celofán. Es un cartón realmente súper económico, sencilla. De hecho, a veces suelen venir hasta maltratadas, pero lo importante en sí es la colonia. Esta viene de igual manera como las otras dos, así, en el envase larguito, solo que esta es transparente y el líquido es un poco amarilloso y contiene glitter. Por ahí se alcanza a percibir. Y su tapita es dorada, metálica, por dentro con su empaquecito de plástico para que se lleven el atomizador. En cuanto al atomizador, tiene una salida bastante buena. En la parte de abajo tiene lo que es el nombre de la colonia. Y, pues, ¿qué les puedo decir de esta colonia? Es una colonia, como tal dice, floral cítrica maderosa. En cuanto a su salida, realmente es súper empalagosa, pero no empalagosa en el sentido de un dulce rico, sino más bien un empalagoso jabonoso. Realmente es muy jabonosa en su salida. Ya conforme se va secando, pues sí, se va disminuyendo esta percepción del jabón. Pero sí se siente algo cítrica, quizás como bergamota o pomelo. Su secado ya es neutro, pero sí sigue sintiendo jabonosa, aunque ya menos, un poco ya más ligera. En cuanto a lo floral, quizás tenga algo de jazmí. La verdad es que es una, pues, un aroma complicado, porque sí se siente también, como les digo, maderosa. Quizás tenga cedro o sándalo. Tiene esa notita media amargosa en su secado, pero muy ligeramente. Su duración realmente a mí me decepcionó, ya que así para que una persona te la perciba, pues, 3, 4 horas, mínimo, 3 horas. O quizás hasta máximo 3 horas, yo diría, realmente, solamente que estés ahí oliendo la parte en donde te la aplicaste, la percibes bien, pero, como les digo, también, de acuerdo a su pH de cada quien, es conforme lo que va a durar el aroma, ¿verdad? Entonces, este, este aroma realmente a mí me decepcionó. Esperaba más de él. Quizás creí que iba a durar un poco más, que tenía otro, otro tipo de aroma, no sé. Como que lo sentía un poco, creí que iba a ser un poco más dulce, pero no. Digo, ahí habrá personas a las que sí les guste. En lo personal, a mí no me gustó. Creo que, pues, sí la usaré, para no tenerla allí de adorno, pero realmente no fue de mis favoritas. Aunque también, este, como les digo, no les digo no, este, no la adquieran, porque a lo mejor a ustedes sí les gusta este tipo de aromas jabonosos. A mí, realmente, no son de mucho de mi agrado, pero tampoco no les hago como que el fuchi, pero los prefiero más dulces. Y, pues, espero que les haya gustado. Si tú ya la adquiriste, coméntame, quizás, a ti sí te gustó, o realmente también no te gustó. Para mí, lo siento mucho, pero fue una decepción. Y, pues, espero que les guste, que les haya gustado, y nos vemos para la próxima. No olviden dejarme su dedito arriba, algo en los comentarios. Y nos vemos. Bye, bye. Chau.